La vered cubana Niurka Marcos confesó que nuevamente se encuentra soltera y sin compromiso, a pesar de haber tenido un tórrido romance con Juan Vidal dentro de la casa de los famosos. Niurka, ex pareja del productor Juan Osorio, fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México por un reportero del programa Venga la Alegría y ahí reveló que el dominicano la decepcionó por su forma de actuar con ella tras salir del programa de televisión. Él dijo dentro de la casa que quería que volviéramos a encontrarnos y yo vine a Mérida por eso, cumpliendo con lo que nosotros prometimos adentro. Si pude hablar con él fue porque mi manager se comunicó con uno de los asistentes de la producción y él le pasó el teléfono. Debido a que Vidal no hizo nada por contactarla ni saber de ella tras salir de la casa de los famosos, Marcos hizo lo imposible para poner fin a su relación. Ahí lo único que le dije fue no quiero hablar contigo, contó. Al ser cuestionada sobre si Juan cambió de actitud y pudo reencontrarse con ella después del reclamo, la vered dijo no, no lo pude ver, para nada, ni se comunicó conmigo ni me habló por teléfono. Por último, Nurka Marcos aseguró no estar decepcionada del también ex de Cintia Clitbo. Sabía que él era así, desde adentro de la casa, pues si hace eso también en la vida real no me gusta, somos personas muy diferentes. Aunque Nurka Marcos y Juan Vidal tuvieron un candente romance dentro de la casa de los famosos y ella aseguró que puso en pausa su historia con una promesa de que al terminar el reality se reencontrarían y vivirían muchas aventuras. Hoy parece que esta idea quedó en el olvido, sobre todo por la actitud que tuvo el dominicano en los últimos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!